Finalmente Félix Cruz rechazando para donde estaba Aguirre y sale tocando ya el equipo mexicano. Este es Tomás Boy para Negrete. Negrete para la incorporación de Servín. Hugo Sánchez siguiendo el esférico, Servín intenta la colada a base de velocidad, Servín. Encara ya a dos, Tomás está atrás para intentar apoyarlo, Servín busca línea de fondo. Le sacan el esférico finalmente a Servín. Nunca pudo apoyarse Raúl Servín. Alguien rechazando para Hugo. Hugo intenta darse la vuelta. Hugo cubría con la pierna izquierda, le robaron el esférico. Hasta que toca otra vez. Amador. Negrete, bien. Negrete el tiro. Sobervio gol de Manuel Negrete. En un pase.